Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor y la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata y amame. Amapola, amapola, no puedes vivir tan sola. Bravo, 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 bravo. Aquí tenemos al artista celebrando una más de sus tantas magias maravillas de arte. Bully Solner. a la flor, la luz del nidia. Aquí estamos en el Museo de Arte Indígena, en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, en la inauguración de esta obra del artista plástica y escultora extranjera viviendo en Cuernavaca, Ulises Olmea. Seguimos celebrando para los amantes del arte, del buen vivir, de la cultura, de las almas que brillan. Aquí tenemos dos esculturas de gran tamaño, de la escultura Ulises Olmea. ¡Gracias, Ulises! ¡Bravo! Gracias, Ulises, con mucho cariño. ¡Pero desafinado! ¿Qué onda, Lee? ¿Cómo estás? Ahorita te saludo. ¡Qué sorrubio! No estaba ahí. ¿Te saco o no te saco? Saludale. ¿Dónde estamos? Dinos, ¿dónde estamos? Acompañando a mi Uli hermosa, con estas maravillosas... Gran escala, dos esculturas que se delaron hoy. ¡Ándale, ándale! Aquí está Ale. Ale también hace los eventos muchas veces de piccolo peccato. No, ya no, a mí. Ya no, pero los hiciste. Al final todos estamos amantes del arte. Y aquí estamos... Y de la belleza. Y de la belleza, del buen vivir. Estamos de acuerdo. Bueno, vengan a visitar la obra de Uli Il Solner, aquí en el Museo de Arte Indígena. Es una joya. Y ahorita nos tiene que decir Uli, pero está ocupada. No, ¿te acuerdas? Te dijo de qué material es. Y aquí tenemos a Fernando Guerra, que nos acabamos de encontrar después de hace años. El dueño de La Estrada. El restaurante La Estrada fue icónico muchos años, ¿verdad, Fernando? Este video. Aquí en Cuernavaca. Ven, Fernando, ven. A ver. ¿No conocieron nunca La Estrada? Sí, La Estrada, sí. Bueno, pues él fue el creador y fueron muchos años. Me da mucho gusto. Cuéntanos de La Estrada y por qué fue tan importante. No, fue fantástico. Fue un proyecto surgido, no de la nada, pero sí de un sueño que tuvimos mi hermana y yo por mucho tiempo. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Sí. Y lo hicimos. Y un día llegué, estaba viviendo yo en Alemania, y me dijo mi hermano, encontré el lugar que yo requeríamos para esto. Llegué, me lo enseñó y dije, va. Hacía tarjeta, cuenta de banco, lo abrimos. Y fue de esos garrafazos de Alibra, porque, oh, funcionaba antes del tercer día o estábamos... Tenía que ser, punto. Bueno, desde el primer día abrió. Si no funciona, las primeras cinco horas ya no funcionó nunca. Dieciséis años del restaurante La Estrada con el señor Fernando Guerra, que me da muchísimo gusto. Reencontrármelo hoy, creo que tenemos veinte años. ¿Hace cuántos años que cerraste La Estrada? Mucho, veinte años. ¿Veinte años? Sí. ¿A veinte años de no vernos? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo bonito y lo obvio de Cuernavaca. Amantes del arte como Fernando, Ale, preciosa, que ya nos contará dónde está haciendo sus exposiciones. ¿Tú cantas o nada más le haces a la payasada? Yo canto y en el aire las compongo. Muy bien, muy bien. Pero me gusta cantar ranchero, pero... Muy bien, a ver, cantan. A cantarte. Felicidades, Uli. Sí, felicidades, sí, es para Uli. ¿Unas palabras? Amo a mí lo que tú... Pues de mujer a mujer, ¿no? Porque Uli, yo conecto con ella como... Nos representa. Nos representa. No me, no me, no me, no me, no me está diciendo nada. Ay, 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 ven. Ay, mi hermosas, bueno, vengan, es un placer. Sí, déme y le digo algo. ¿Tú sabes cuál es? Uli, danos clase, danos clase. A ver, déle un mensaje, que yo también le uno. Las Mauricias, que pedimos clase. Si les da clase, yo también quiero dar la clase de Uli Solner, una escritora. Uli, danos clase. A ver, danos, ¿tú qué quieres que te dé clases? ¿De qué material es esta obra? Pues es hierro fundido, en realidad, y es una maravilla. Pero se siente como... ¿Sí es hierro fundido? Pues yo creo que sí. No, lo dijiste muy convencido. Yo lo dije convencido. Vengan y lo averiguan. Vengan y lo averiguan. Aquí en el Museo de Arte Indígena, Cresta, Uli Solner. Dúrse a los Real Estate Boutique, Art and Design, por amor al arte y porque el arte nos fuera un abrazo. Estas noches mágicas ya se hacían falta, se extrañaban, pero sobre todo la magia de una mujer como Uli Solner, que es ella, ella es la escultora, ella es la artista, ella es la mujer, la humana que ha vivido y es por eso que hace una conexión tan especial con todas sus obras. Es una fusión de música, de las bellas artes, de la escultura. Aquí estamos disfrutando de una gran noche hasta que te olvides. Dos grandes esculturas, gran escala de Uli Solner, aquí en el Museo de Arte Indígena, en el Centro Histórico de Cuernavaca. Aparte, si no lo conocen, este Museo de Arte Indígena lo deben de conocer, es un buen pretexto. Vengan, dulce a los, por amor al arte, porque el arte nos cura. Dulce a los Real Estate Boutique, Art and Design, de Cuernavaca, para el mundo Uli Solner. Vengan. ¡Vengan!